Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y este es un nuevo vídeo de Goda Gacha gacha, estamos en la ronda 6 de este evento que si recuerdan son ofertas de gachas que tienen este fin de semana el 50% de descuento, esta vez sólo están participando 12 tiendas, así que les estaré grabando de nuevo en cada tienda y mostrándoles algunos de los productos, como pueden ver este outfit que llevo es de esta ronda y ahorita estaremos viendo a qué tienda pertenece y el gacha y vamos a comenzar. Aquí está el gacha y es de la tienda Anna style, como pueden ver son varios ítems los que hay, están las alas, el traje que es el corset y el pantalón, los cuernos, la cola, el collar, incluso trae un murciélago de peluche que se pone en el hombro, trae también accesorios para los brazos y trae como una neblina que puedes poner en los pies de color rosa y en color azul y ahora les voy a mostrar más de cerca el outfit, esto es para Maitreya y cuesta 38 lindens cada jugada de este gacha. Y aquí les muestro más de cerca lo que es todo el outfit de esta tienda, de la tienda Anna style, que la verdad a mí me encantó, sobre todo el color que es así como entre morado y azul o plateado, tiene una textura muy muy bonita y súper bien detallado y la verdad es que está muy lindo, también vienen las botas, eso se me olvidó mencionar, y las alas vienen dos tipos que son estas que son animadas y vienen otras que son estáticas, pero bueno las animadas se ven geniales. Y aquí de cerca les muestro también el muñeco de murciélago que trae, que igual está muy curioso e incluso también viene este glitter o brillo que ven que tengo aquí en el cuerpo, este igual es parte del gacha y la skin y el tatuaje de la cara son de otra tienda, que igual ahorita vamos a ver. Y aquí estamos en la tienda CH skins, este es el gacha, las skins son rare y los tatuajes son los comunes, como pueden ver es una skin de fantasía que incluso hace juego con el outfit anterior que es de la tienda Anna style, incluso lo usaron para el vendor, se ve muy muy bonito y vienen así en varios colores, que son rosa, verde, azul, uno como más clarito y uno que es así como cafecito, y bueno la verdad es que está muy bonito, este está diseñado para cabeza genus, pero yo creo que al ser Bakes on Mesh igual podrían probarlo con otras cabezas, y las skins vienen completas tanto para la cabeza como para el cuerpo y estas skins vienen sin cejas, ya que van en juego con los tatuajes, la verdad es que están muy bonitas y ahorita les voy a mostrar más de cerca el tatuaje y la skin, aquí pueden ver con más detalle el tatuaje y la skin que este pues es en color rosa, rosa fuerte, viene uno en un rosa más clarito y se me olvidaba mencionar que el gacha está a 37 lindens, así que pueden venir a probar suerte, la verdad es que está muy muy bonita. Ahora estoy en la tienda que se llama Madras y tenemos este gacha de decoración con estas macetas con unas flores muy lindas, está a sólo 35 lindens, la verdad es que se ven muy bonitas, me gustó esa que es así colgante, se ve muy bonito y son aquí 7 diseños, el rar creo que es ese que está así colgando y están muy bonitas para decoración, si a ustedes les gustan o están buscando algunas plantas para decorar su casa, esta es una linda opción. La siguiente tienda es la tienda Julia Design que nos tiene un bonito gacha, este outfit de mariposa que está súper lindo, las alas vienen así con piedras, se ve muy bonito, igual ahorita este se los voy a mostrar ya puesto, el gacha está a 38 lindens y este es sólo para Maitreya y viene en dos tonos que son rosa y azul y bueno les pueden tocar cualquiera de estos ítems, como pueden ver igual son varios y aquí les enseño el outfit, como pueden ver está súper lindo, yo aquí me lo puse en un tono azul y lo combiné con otras de las skins de CH skins que es en tono azul también y las alas son estáticas pero están muy bonitas, me encantaron todos los detalles que tiene de piedras y las mariposas que ven a mi alrededor también son parte del gacha y pues está también el vestido, todos los accesorios, la varita con la mariposa, la mariposa que va en la mano, los zapatos, bueno todo lo que ven excepto el cabello pues es de este gacha que creo que sí lo mencioné que está a 38 lindens y pues está muy bonito. Y ahora estoy en la tienda Dust que nos tiene estos carritos en forma de calabaza y con diferentes diseños, aquí podemos ver dos ejemplos, está este verde con unos tentáculos y el otro con una calabaza y una boca, unos dientes que se ven y aquí podemos ver en el cartel otros diseños, vienen en dos tamaños que es para avatars de niños y para los adultos y está a sólo 25 lindens, como pueden ver son ocho diseños, los rare son los que tenemos aquí, los que tenemos aquí de ejemplo y te puedes subir y los puedes manejar, creo que se pueden subir tres personas así que está genial. La siguiente tienda es la tienda Alantori que tiene unos maquillajes o unos tatuajes de halloween para la cara y que es para hombres y éste viene con versión omega y bakes on mesh, aquí les muestro más de cerca el cartel para que puedan ver los diferentes diseños aunque bueno, igual acá dice que es unisex aunque en el vendor usaron una cara de hombre pero creo que sí puede servir también para mujer y este gacha está a 35 lindens ahora estoy en la tienda Goodest Creations y tenemos este gacha de unas muñequitas geishas que se ven muy lindas y pueden ver que vienen igual varios diseños y el ultra rare es, no sé exactamente si sólo es un backdrop o es un skybox, de todos modos ahorita voy a ir al demo para que lo podamos checar y pues están estas geishas super lindas y el gacha está a 35 lindens y miren aquí está el demo, el ultra rare no era ningún backdrop como yo dije, es esto que va en el piso que está súper lindo, vean las lámparas, los peces, todos los detalles que tiene están súper bonitos y las muñequitas igual están muy lindas me encantaron, están súper cute, están muy bonito todo, todo para decoración obviamente, pero está muy muy bonito y la siguiente tienda que es una tienda que no conocía se llama 22769, así es su nombre, es un número y tiene este gacha con varios accesorios, varias cosas para decoración con temática de bruja, como pueden ver vienen una mesa, un librero, unas pociones, un caldero, bueno vienen varias cosas, está a 25 lindens y ahorita al final les voy a mostrar cómo se ve ya puesto. El siguiente gacha es de la tienda Eudora 3D que son estos accesorios que se ven súper lindos, el gacha está a 25 lindens, como pueden ver pues es joyería para los brazos, para el cuello, aretes también y este accesorio que va en la cara también en los ojos, se ven muy bonitos la verdad. Ahora estamos en la tienda Naughty Beats que tiene un gacha igual de decoración y pueden ver que es de temática igual así de Halloween, trae unas estatuas, una fuente y está a 50 lindens y aquí mismo podemos ver un ejemplo de este gacha, como pueden ver aquí están las estatuas y pues pueden checar igual cómo se ven, están muy padres y tienen para decorar, pueden decorar su jardín, ahora que ya está cerca Halloween así que están muy padres. Y aquí de este lado estaba viendo que igual está la fuente así que igual pueden ver cómo está muy detallado la fuente de sangre y pues vuelvo a repetir que se ve muy padre. Ahora estoy en la tienda Useless Addiction que tiene este gacha a 25 lindens y si no mal recuerdo este gacha estuvo la semana pasada pero parece que lo actualizaron no sé si le cambiaron algo, pero este es el que sigue en oferta aún, está a 25 lindens ya lo dije y pues si no lo alcanzaron a ver la semana pasada aquí lo pueden checar y aquí pueden ver parte del gacha que es la mesa, las sillas, las flores, las cosas que ven en la mesa, pues es más que nada decoración pero las sillas pues si te puedes sentar ahí. La última tienda es la tienda de Kron, pero no les puedo mostrar el vendor, son unos tatuajes y marcas para el cuerpo, este gacha está a 25 lindens y de todos modos les dejo el tp por si lo quieren venir a checar, al igual que el link a la galería donde igual pueden ver fotos y para finalizar aquí les enseño el gacha que era de la tienda 22769 que era de decoración con varias cosas como de bruja porque trae pociones y aquí un librero con libros de hechizos y cosas así, incluso hay un caldero y están todos estos que la verdad es que están muy bonitos, me gustó cómo está hecho, cómo está texturizado y súper bien detallado miren aquí pueden ver de cerca la textura y aquí también les puedo mostrar las plantitas que eran de la tienda Madras, igual muy bonitas, miren aquí ya las podemos ver a detalle y sí están muy lindas y muy bien hechas, la verdad es que sí se ven así reales, me gustó mucho esa que es colgante y eso sería todo por este vídeo, espero que puedan aprovechar estas ofertas de gachas que hay cosas muy lindas y ya saben que están hasta el domingo a medianoche, así que pueden ir cualquiera de estos días del fin de semana y toda la información se las dejo en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!